Se nos cayó el cielo Un tapón Enorme 350.000 por hora Bueno gente hoy nos tocó trabajar de madrugada Vamos a ver como es un Una jornada de madrugada Son las No se lo pueden ver ahí Son las 1 1 y 13 1 y Teresa De la madrugada, de la mañana Y vamos arrancando Como hoy se lo hicieron vamos a darle Y lo primero es Dos Botellitas de agua No puede faltar Suplemento porque vamos a Vamos a trabajar Todo el día Van a hacer varias horas Tenemos dos locaciones en el Paraguay Esto está como boca al ojo Son las 1 y 15 de la madrugada Vamos a prender la bestia Los vecinos que me perdonen Serán lo que hay Todo el día helices Tenerife Todo el día Vamos a Th llevarlo dondegraduate Toda la Toda la Toda la Toda la Toda연 Toda la Toda la Bueno, por ello llegamos aquí y vamos a chequear el camioncito por encima porque hay que rentar. Vamos a chequear la goma vacía, que todo esté funcionando bien, las luces. Wow, el chequeo para ver si hay una goma vacía no es el más adecuado, pero es el más rápido y el que probablemente usemos la mayoría de troqueros, es pateando la goma. Si la goma está vacía, se va a menear como gelatina y si no, bueno, pues sólida como un pedazo de palo. Chequeamos todas las tomas que estén bien, chequeamos que todo esté en orden, que todas las luces están funcionando. Siempre hay que chequearle el aceite y todo eso, pero lo hice antes de empezar a grabar porque se me hace muy complicado entre la luz, abrir el bonete, chequear todo eso con la cámara, que se me hace complicado, pero ya yo había chequeado eso. Y al palentar todo está bien, todas las tomas están bien, todo está en su lugar. La respuesta bien amarradita, que no se vaya a caer por camino. Bueno, esperemos que termine de llenar los tanques de aire y nos fuimos. Como podemos ver, ya cargaron los aires y así es que nos fuimos. La respuesta bien amarradita, que nos fuimos. Vamos a ver, ya cargaron los tiempos. ¡Suscríbete! Bueno, Corillo, llegamos y llegamos al fin. Les voy a enseñar qué es lo que yo tengo que hacer aquí cuando llegue. Es algo sencillo. Quizás alguna de las personas no saben cómo hacerlo, pero es fácil y sencillo. Déjame enseñarles. Tengo que conectar esos tanques. Déjame enseñarles cómo yo conecto esos tanquetitos. Bueno, Corillo, ya quedó conectado. Lo próximo que hay que hacer es verificar que la quinta, la firweb, haya cerrado. Si este gancho está para afuera, no cerró. Y obviamente si está para adentro, sí cerró bien. Lo próximo es conectar la manguera. La manguera roja de aire es para poder soltar lo que son los frenos del vagón. Trae lo que quieras llamarle a este. Y es fácil de conectar. Son como unas manitas que se saludan, por decirlo así. Nomás los pones ahí así. Y ahí quedaron. Lo mismo con la manguera azul, que es de aire también, es para frenar. Le ponen la manguerita así. Es como unas manitas que se saludan, como les digo. Y lo que es el cable de electricidad, para darle luz al vagón, trailer, como quieran llamarle. Y una vez conectado, ya tenemos luz. Lo siguiente sería levantar esto. Levantame esto. Hasta aquí. Muy mal. Ya luego, reconectamos ahí. En este caso, como se trabaja con manguera, chequemos que las mangueras estén amarradas. Y... Chequemos que las mangueras estén amarradas, como les digo, otra vez. Y las llantas, gomas, como quieran llamarle, las chequeamos, como les dije. Siempre hay que chequearlas, corrillo, siempre. Así cuando las pateas se mueven, está vacía. Aquí chequeamos que las luces estén trabajando al 100%. Chequeamos bien. Y ya nos podemos subir al camioncito. Una vez arriba del camión, tenemos dos botones, rojo y amarillo. Presionamos el rojo. Y esperamos dentro de dos a cinco minutos. Dependiendo si tú traes el vagón o como quieras llamarle la carga. Tiene tanque de aire aparte, por su propia cuenta, se va a demorar mucho más. Y si no, pues avanza. O sea, digo, entre dos a cinco minutos. Ya luego que esperes, que estés seguro, que tu trailer, vagón o whatever, esté cargado de aire bien. Hundimos el amarillo. Ponemos el camion y nos fuimos. Bueno, corrillo de tres horas de camino. Ya llevamos como 40 minutos más o menos. Paramos aquí en Proxtot. Para comprar algo de comer, un desayunito. Un hamburguito. Y una tonita. Vamos a desayunar y arrancamos otra vez porque el viaje es bastante largo. Son tres horas de ida, tres horas de vuelta. Una hora en la locación, haciendo el trabajo. Y cuando lleguemos de regreso, tenemos que agarrar otro tanque para ir para otra locación. Esa la sala. Es un dolor de cabeza, un demonio, pero ni mono. Vamos a darle. Cubrillo. Llegamos y llegamos al fin de la locación. Son las 5.40 de la mañana. Y salimos a las 1.40 de la mañana de la casa. Imagínate el tiempo que nos tomó llegar acá. Pero llegamos. Me voy a vestir porque en las locaciones no se puede bajar así como uno quiera bajarse. Necesitamos una vestimenta especial para ir bajando en la locación. Y hay que cumplir con la regla. Bueno, corrido. Ya nos registramos. Ya fuimos del encargado. Ya nos registramos. Y ahora procedemos a trabajar. A hacer lo que se vino a hacer. Estas mangueras tienen que venir muy seguras porque son bien caras. Creo que, si mal no estoy, cada manguera cuesta 500. 500 dólares. Y, créeme, que no está fácil pagar 500 dólares por un pedazo de manguera. Solo por eso hay que asegurarla lo mejor posible. Claro está, no son eternas. Llegará el momento en que se rompan. Pero si se puede evitar, se evita. Y estas, como son mangueras de goma, caucho le dicen también. Son más caras que aquellas que estaba sacando ahorita, que son plásticas. Estas, el de goma, son más caras. Y, básicamente, eso es lo que hacemos. Cuidado la manguera, para que todo esté bien. Y estar en el pendiente. Bueno, yo espero que ustedes estén viendo el proceso de sacar esta tapadera. Este tapón de aquí. Y como lleva semanas ahí. Se pega por el sol y todo eso. Y eso no visea sacar este tapón. Y yo creo que lo voy a poner en cámara rápida, porque si no, nos echamos aquí. Tres horas de video. Bueno, ya salió. Y ahora lo que hacemos es... Conectamos... Este... Aquí. By the way, esta es la pompa que utilizamos para poder sacar el líquido, porque por gravedad jamás va a salir. Necesitamos una pompa. Para poder sacar el líquido de este tanque. A este tanque. Eso prácticamente lo transferimos. Y... Para el que se pregunte. ¿Qué tipo de líquido es el que estamos transfiriendo? En pocas palabras, es como... Un tipo de cloro. O sea, de bleach, de cloro. Se usa para... Limpiar... Para limpiar el agua. Tratarla. Sacar de... Lo sucio del agua. Y luego enviarla para atrás. Chequeamos bien... Que las válvulas estén abiertas. Que las válvulas estén abiertas. Son dos válvulas. Este es la que está al lado. Y le tomamos el tiempo. Se echa 50 minutos en vaciar todo. Son las 5.54. Y prendemos la pompa. Una vez que la pompa esté prendida, yo siempre me asesoro en que el líquido esté pasando. Como la pompa avienta mucha presión y el líquido es muy pesado, muy viscoso, cuando pasa por la manguera, la manguera se mueve todo. Ahí sé yo que sí está pasando el líquido. Porque en el tiempo de frío, los tapones se sellan y se crea una bola de hielo dentro de la pompa y en veces dentro de la manguera. Y cuando la prendes, no pasa el líquido. Y uno se piensa que el líquido está pasando. Lo que ocasiona eso es que la pompa está haciendo mucha presión y se rompen. Hay que estar pendiente. Si en el tiempo de frío no hay hielo. Y si hay hielo, pues hay que ver dónde está el hielo. Por eso yo la prendo y miro que la manguera se mueva. Si la manguera se mueve, significa que todo el líquido está circulando bien. Y la dejamos así. Ya no hay nada más que hacer aquí. Ya está todo funcionando bien. Ahora lo que queda es ir a hacer el papeleo. Y 50 minutos después, bajar para desconectar y recoger todo. Así de corillo, nos vemos en 50 minutos. Volvimos. Para mí fueron 50 minutos. Para ustedes les fue un segundo. Mira cómo se menea la manguera. Eso ya yo sé de que terminó de echar casi todo el líquido. La mayoría. Eso ya es tiempo de apagar la pompa y desconectar manguera. Pero se me quedaron los guantes. Entonces. Como ya vimos cómo se está meneando la manguera, significa que la pompa ya está... Pompeando aire. En vez de líquido, está pompeando aire. Eso ya no hay nada en la manguera. Otra manera de comprobarlo es alzando esta manguera. Está súper liviana. Si estuviera cargada, esto pesa muchísimo. Eso significa que ya terminó. Vamos a desconectar aquí. Empezamos apagando la pompa. Desconectando esta manguera. Bueno, en verdad puedes desconectar la que tú quieras. Primero. Pero yo empiezo por esta. Porque sí. Desconecta la manguera. Le pone los taponcitos estos para que no siga tirando el líquido ese. La ponemos por aquí. Por acá mejor. Y desconectamos la otra. En verdad yo no sé si se está escuchando el audio. Porque el motor del trozo está prendido. El camión está prendido, claro. Y es un ruido fuerte. Pero yo espero que sí. Volvemos con la odisea del taponcito este. Y ya quedó. A la mala porque la abuela no quiere. La ponemos ahí. Y... Procedemos a ponerle esa manguera allá donde estaba. No sé si se puede ver. No sé si se puede ver. Pero... El tanque está un poco inclinado para atrás. Lo que hace es que... La parte del líquido se queda atrás. Y no salga por ahí. So... Normalmente... Dentro del tanque... Se quedan... Se quedan... Entre 100 a 200 galones. Yo traigo 4.500 galones aquí. Y se quedan dentro de 100 a 200 galones. Pero ni modo ni nada que hacer. Cerramos válvulas. Y... Le damos la vuelta. Parece que llovió. Está todo esto mojado. Pero cuando yo vivo, no llovió. Amarramos la manguera. Para que no se nos vaya... A caer en el camino. Y si se nos cae... Lo que va a pasar es... Que en el mejor de los casos... La punta... Toca el piso. Y vaya todo el camino... Rozando el piso. Y se desgasta. Y obviamente hay que botarlo. Una vez que se desgaste el metal... Pues ya no hay nada que hacer. Si se desgasta la tapadera solamente... El tapón este... Pues... Se bota el tapón. Se pone otro. Pero si se desgasta ya el metal... La punta, la conexión... Ya no hay nada que hacer. Y hay que botar la manguera. En el peor de los casos... Se sale toda la manguera. Como es una manguera bastante... Son dos mangueras. Bueno... Una manguera y un pedacito. En el peor de los casos... La manguera y este pedacito... Caen todo el suelo. Se van hasta atrás. Y las gomas... Las llantas... Whatever... La pisan. Y ya saben lo que va a pasar. Todo esto se va a arrancar... Junto con esta conexión. Y bueno... Para que les digo... Si ya saben. Cerramos la segunda válvula. Nos volvemos a asegurar... De que esto no se va a salir de ahí. Y ya subo. Y ya quedó esto. Bueno... Cubrí yo... Ya... Ya nos filmaron los papeles. Ya dimos toda la información. Ahora... Nos toca... Fuga de aquí. Y no de aquí. Porque son... Tres horitas más... De regreso. Y... Aquí el muchacho me dice... Está muy temprano aquí. Y pues... Pues sí. Estoy temprano. Pero es porque... Estamos... Apurados. Son... Son dos locaciones. Y... No son locaciones cerca. Son locaciones que... Están un poco... Retiradas. Puse la... La otra cámara. La parte de atrás del trot. Para que vieran... ¿Ves cómo... Cómo hace el vagón. El tráiler. Como quieran llamarlo. Cuando uno se reversea. Porque aquí tengo que... Que reversearme. Fíjate... Me gusta. No voy a decir que no. Sí. Sí. Me gusta. Me gusta el trabajo. Es algo tranquilo. Comparado con... Con otros trabajos. Claro. Es algo que está. Es muy... Muy tranquilo esto. Pero hay momentos en... Que digo... Ay... No puede ser. Tener que ir a trabajar. Creo que... Todos pasamos por eso. La verdad. Todos pasamos por ese proceso. Aunque... No queremos... Levantarnos. No queremos ir a... A trabajar. Ah... Pero... Como nos gusta gastar. Como nos gusta... Esos... Días de cobro. Queremos ese chequecito. Pero... No nos queremos levantar a trabajar. Hay que hacerlo mi gente. Hay que hacerlo. Nada como una buena deuda para... Agarrarle amor al trabajo. Pero hay que darle gracia a Dios mi gente. Porque hay trabajo. No entiendo. Malo es tener deuda y no tener trabajo. No tener como generar. No tener... El sustento de cada día. Por decirlo así. Y aquí le damos la gracia a Dios por eso. Tenemos un trabajito que nos da para... Pagar nuestras deudas y... Y vivir eso. ¿Me entiendes? Y como le digo. Me gusta. Me gusta el trabajo. Porque es algo que... Que no es complicado. Bueno. Si lo es. Si lo es. No voy a decir que no. Si lo es. Claro está. Pero una vez que ya tú le agarras el golpe. No es tan complicado. Una vez que ya tú le agarras el flow al trabajo. Puedes ir más tranquilo. Pero sí. Claro está. Tienes que estar pendiente de... De todo. De todo. Acuérdate que estás... Manejando 80.000 libras en una carretera. A 70.000 libras en una carretera. A 70.000 libras en una carretera. A 75.000 libras en una carretera. Y los frenos, pues... No es como un carro. Aquí uno aplica los frenos y no va a frenar al instante. Y pueden ocurrir desgracias. Pero siempre con cuidado. Mantener la velocidad. Y lo demás... Uno lo aprende. Mire. Ahí arriba puse la cámara. A subirme aquí. No me amaré. Mire. Lo que yo hago por ustedes. Agradezcan. Denle like por lo menos al video. Nada. Nos espera ahora... Tres horitas más de camino. Vamos a darle calmado. Tranquilo. Y... Esperemos que salga el sol. Para poder seguir grabando en el camino. Porque es que no puedo grabar con... Con la oscuridad. Las cámaras no... No graban bien en la oscuridad. Y no me gusta... Poner un... Un video que... Que no se ve bien. Como este. Que se está moviendo para todos lados. Pero es porque... Estoy ocupado. Si por mi fuera. Yo ponía la cámara ahí bien tranquila. Pero no me puede. Nada mi gente. Una vez que salga el sol. Empezamos a... A poner... La cámara a grabar para que... Se vea más contenido. Bueno pensé que iba a salir el sol. Pero no salió tan nublado. Y son las... Ocho... O nueve minutos de la madrugada. Bueno de la mañana. Y aquí siempre se forma... Un... Tapón... Enorme. Mucho tráfico. Hay un... Un cuatro altos... Que ya lo pasé. Pero hay un cuatro altos allá atrás. Y... Esto se pone... Caótico. Y... Se pone así dentro de las... Ocho, nueve. Nueve y media de la mañana. Está... Bastante tráfico. Y vamos a ver cuánto dura. A ver a empezar a las... Ocho y nueve. A... Que prendí la cámara a las ocho y nueve. Y... Vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Este es el último. Hasta el momento es el último. Por allá vienen más. Nos vemos un par de horas. Por ello... Se nos cayó el cielo. Era la niebla que hay. Vamos a prender las luces. No se ve. Miren eso. Clas de frío que está haciendo. Por eso fue de la nada. Todo iba bien. Ya... La ratita empezó a... Como que a tratar de salir el sol. Y... Y mira. Mira. Mira aquí se aclaró un poquito. Pero más para atrás estaba de que... Tuve que bajar la velocidad y todo porque no se veía... Gran cosa. Chequérate como yo lo vi por aquí para abajo. 350 mil por hora. Chequérate ese. ¡Suscríbete al canal! Me dicen la envidia de Flash. ¿Vieron eso? Ahí yo estoy hasta en la guagua mía. Ya yo entregué el tanque. Y yo desconecté. Yo... Viajé para atrás. Y menos más. Con acurillo yo voy a dejar el video aquí. Para que no se siga alargando porque en verdad yo no sé ni cuánto va a durar esto. Y... Y nada. Pero le gusta. Y si no le gusta le das like. Y si le gusta también le das like. Y como quiera le tienes que dar like. Porque yo digo. Nada de brome. Pero... Los deos curillos. Se cuidan.